Vivimos en un mundo totalmente interconectado. Hoy los clientes ya no salen a recorrer las calles para encontrar los productos y servicios que necesitan, sino que los buscan en internet. Y una vez que encontraron el lugar en donde estos bienes se ofrecen, hacen preguntas, evacúan sus dudas y de acuerdo a la respuesta y a la confianza que les transmita el producto y la empresa, deciden hacer o no la compra. Hola, soy Santiago Botas, fundador de gestionempresarialrentable.com. Si llegaste a este punto del video es porque estás interesado en los temas de gestión empresarial y porque querés aumentar la rentabilidad de tu empresa. Y es por eso que hoy te voy a ofrecer tres productos totalmente gratuitos para que aumentes la rentabilidad de la empresa y logres la calidad de vida que te mereces como empresario. En primera instancia te voy a regalar una conferencia sobre marketing con videos. Eso va a permitir que aplicando estas técnicas tu empresa se ubique en los primeros lugares de los buscadores. En segunda instancia te voy a regalar un reporte sobre las mejores técnicas para responder esas dudas que tienen los clientes. Entonces, respondiendo mejor las preguntas vas a poder elevar la conversión de visitantes a clientes. O sea que más visitantes de tu sitio web van a comprar tus productos o tus servicios. El tercer elemento que te quiero ofrecer es una suscripción totalmente gratuita al sitio gestionempresarialrentable.com. También tenemos un boletín y enviamos una vez por semana, pueden ser artículos, videos, consejos sobre gestión empresarial para aumentar el flujo de caja, para aumentar la rentabilidad y para mejorar la calidad de vida de los empresarios. Así que si estás interesado en que tu empresa crezca y que no dependa de vos y tener un buen pasar y conseguir la libertad financiera como empresario suscríbete, coloca los datos abajo, seguí las instrucciones que hay abajo y vamos a poder entablar una relación que estoy seguro que va a ser de mutuo beneficio. Fíjate, mis empresas están trabajando en Buenos Aires y en Estados Unidos y mientras tanto yo hoy estuve a la mañana con reuniones, estoy en Shanghai, China, la semana que viene voy a estar descansando pero también conectado y gestionando mis empresas desde Hawái y la siguiente semana tengo que ir a Nueva York. Fíjate que mis empresas no necesitan de mi presencia física y ese es el modelo de negocios que yo te quiero ofrecer a vos. Tenemos rentabilidad sin estar esclavizado atrás de un escritorio o atrás de un mostrador todo el día controlando la empresa. Soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com y espero que coloques tus datos, sigas las instrucciones de abajo del video para iniciar una excelente relación.